¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, ya incluso lo notaréis en mi voz, supongo. No sé por qué he venido a curarme cuando yo lo que necesitaba no era curarme. Es que, de hecho, antes de empezar a grabar he venido aquí para recoger a la pobre Soto, ¿sabéis? Así que, Lorena, Lorena, lo siento, te he tenido ahí un poco abandonadilla. Vale, creo que aquí es donde se recoge la regadera. ¿Me das tú la regadera, señorita? Por favor, dame la regadera. Sí, 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 sí. Ah, sí. Toma, mejor quedátela. Vale, perfecto. Ya tengo la regadera. Y nada, vamos a regar al sudobudo. Si es random, ¿puedo capturarlo? No va a ser random. Todos sabemos que no va a ser random. Porque, en realidad, es que creo que hubo un fallo. De hecho, creo que lo randomicé con Irina, bueno, con Neon, aquí en YouTube. Que, por cierto, enhorabuena Neon. Sé que no está pidiendo esto. O bueno, es altamente probable que no lo estés pidiendo. Pero da igual, yo te felicito. Ha llegado a casi mil suscriptores. Lo cual es una auténtica pasada porque hace cinco días solamente tenía... Solamente tenía... No sé cuántos eran. Doscientos... Muchos. Y, bueno, en fin, que eso es una pasada. Enhorabuena. Y a ti también, Rup, tío. Rup, enhorabuena. Madre mía. Estaba ahí en los cien pilladito y el tío ha dicho... ¡Hala! Bueno, ha dicho... No, en realidad han contado los dos con la ayuda de Despleyón. Están ahí grabándose Pokémon Caos 2. No sé qué hago contándoos mi puta vida. Bueno, de hecho, es que ya no es ni mi puta vida. Es la puta vida de otra gente. Que no es puta, ¿vale? Que yo os quiero mucho, chicos. Ahí está Sudobudo. Me la suda muchísimo. No puedo capturarlo. Yo soy un pelín el volumen. En plan, para escuchar algo y tal. Porque si no, me aburro. Y nada, venga, vamos a meterle un bola sombra. A ver cuánto le quita. Una mierda. Le quita una... Huimos, huimos. Que desenrollar puede ser un desastre. ¿Qué bien me lo he pasado? Sí, pues yo no. Yo he visto desenrollar y he dicho... Me desenrolla todo el equipo y se van todos a la mierda. Al menos que canta un gallo. Estaba al nivel 20. Yo estoy al nivel 19. Eso dice mucho de mí y de mi nivel. Debería de empezar a plantearme seriamente el entrenar. No sé dónde estoy, pero lo que sí que sé es que puedo golpear árboles con la cabeza. Si golpeo árboles con la cabeza cae en Pokémon. Así que... Polvo curación. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Creo que es como un cura total o algo así. Polvo brillo, no. Polvo curación. Tiene que ser en botiquín seguro porque, a ver, es curación. Polvo curación. Polvos muy amaros que curan los problemas de estado de un Pokémon. Bueno, sepas. Básicamente es eso. Es un cura total. Vale. Ruta 37 aquí. Sí que lo hemos capturado y eso significa que aquí podemos capturar Pokémon. Vamos a revisar que tenga Pokéballs porque no me quiero... Bueno, a ver, 6 Superballs me deberían de dar de sobra. Vamos. Primer Pokémon de ruta. Es este. Es ni más ni menos que este de aquí. Este es un Hirachi. Vale, es un Hirachi. Es un Hirachi. No puedo capturarlo. Legendarios, ya sabéis que a mí eso me captura legendarios. No, en este juego he dicho que voy a capturar... No. ¿Cómo que no puedes escapar? Si puedes escapar, compañero. Si puedes y lo sabes. Vale, tenía un Pokémon que podía paralizar algo así, ¿verdad? No, no. Es que a lo mejor estoy flipando. Hace una semana que no grabo, entonces no me acuerdo lo que tenía cada Pokémon. Ya sabéis. Tú no. Tú tampoco. Tú tampoco. Rayos o árbol. No, no. Tampoco. Tampoco. Fuego Fatuo. Fuego Fatuo es una opción. De hecho, sí, venga. Vamos a intentar tirar con Soto. Que igual, pues puede hacer algo, ¿no? Fuego Fatuo. A ver, le va a quemar. Puede ser una putada en caso de que luego no se quiera capturar ni para atrás. Tío, ¿solo hay Hirachi aquí o qué? Quiero huir. Por favor, Jundum menos mal que es un Pokémon rápido. Pero venga, tercer Pokémon de ruta ya, ¿no? ¿Algo distinto? Un Rattada. ¡Guau! Es magnífico. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que es básicamente capturarlo. Sí, lo voy a capturar. Ahí está, reserva. Pues resérvate lo que quieras. Súbete la defensa. Súbete lo que quieras. Lo voy a capturar por una simple razón. Y es que si en algún otro momento me sale un Rattada, pues preferiría no tener que cogerlo. Porque sí, ¿sabéis? Y poder decir, ah, pues puedo coger el segundo. Y me acordaré de este momento y dije, soy un tipo inteligente que va a capturar a este Rattada de mierda. Aunque no lo va a tener el equipo ni de coña. Sí que le vamos a poner un bote porque hay muchísima gente. Así que muchas gracias a todos por el apoyo que le dais a la serie y eso porque en verdad se agradece. Así que lo siento, persona, que te vayas a llevar este mote. No vas a entrar de equipo ni de coña. Pero bueno, por lo menos tendrás un mote, ¿verdad? Eso siempre viene bien. Así que a ver, vamos a ir al último episodio. Por aquí está. A ver. Vamos a ver. Mira, es justamente de una persona que me dice, oh, soy nuevo, me gusta tu canal, tal. Se llama J. Fernando. Así que se va a llamar J. F. Así que J. F. de J. Fernando. Así que ahí lo llevas. J. y con la F mayúscula y así. En fin. J. F. de J. Fernando. Ahí lo llevas. Tienes un mote, que no es poco, que no es poco. Eres nuevo en el canal y te has llevado un mote. Siento que ya que se tienen esas circunstancias. Sé que es mediocre, pero no pasa nada. En fin, ya sabéis que cuanto más elaborados sean los comentarios y demás, pues más elaborados quiere decir que tengan relación con el vídeo. No sé, que tengan algo de atractivo. Ya creo que me entendéis de sobra. Vale, ¿a quién ponemos el primero? A este no, desde luego. A ver, es un combate doble, ¿vale? Lo que se viene ahora. Así que en realidad yo creo que lo más inteligente sería hacer así. Es posible. Yo creo que... Ay, no. Hay dos combates dobles. Y este era voluntario. Este combate doble era voluntario, Neid. ¿Por qué te metes en un combate doble que era voluntario? Eres tonto. Eres definitivamente tonto. Vale, me sube el ataque especial. Pues porque sí, madre mía. ¿Estáis escuchando eso? ¿Estáis escuchando eso? Porque a mí me está dejando sordo. Ya vale. Alguien ha tirado de la cadena y yo como clavo en un sótano, pues se oye en toda la puta casa. A ver, vamos a meterle un planta feroz al sender porque sí, porque yo lo valgo. Y un veneno X al Carnival. Y venga, chachaito, por favor. ¿Estáis al nivel 16? Os mato a los dos, pero así. Ahora, mira, uno. Y ahí está ahora el planta feroz. Sato os veo en el 15. Bravo Sato, enhorabuena. Llevo todo el rato aplaudiendo, no sé por qué. Picoteo, que es sorpresa, ¿sabéis? Que tenga un ataque que es muy eficaz. Contra mi Pokémon del tiempo, planta. En fin, ahí está, vale. Me he quitado vida el final a lo tonto. Me cago en la leche. Eso no me mola. Eso no me mola nada. Pero no pasa nada. No pasa nada. Siguiente combate. Siguiente combate. Vamos. Vamos a por estas dos, que siempre, yo qué sé, en todas las series que he tenido han sido un problemón. En plan, siempre me acordaba como, tío, es la Ligada, Ciudad Iris, es imposible, es increíble. A ver, es que tienen muchos Pokémon, ¿no? Es como dos combates dobles. Un Sandlass y un Kakuna. Bien, fácil. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar vivo al Kakuna, porque el Kakuna al final no me va a hacer ni una mierda, ¿sabéis? Eso es lo que tiene. Le vamos a meter un buceo. No, vamos a perder un turno innecesariamente. Rayo burbuja a Sandlass. Y tú hazle Rayo Solar a Sandlass. ¿Por qué hacemos Rayo Solar a Sandlass? Porque vamos a esperar ese turno. Ok, tierra viva, madre mía, Sandlass, Pokémon, rápido, cuidado, Diego. Vale. Rayo burbuja debería de reventarlo, debería de reventarlo de una manera increíble, ¿verdad? Lo revientas, ahí está. Y ahora, sacará el siguiente Pokémon y se tragará un Rayo Solar, ¿verdad? O no, o no funciona así. Es que eso todavía hay cosas que me tambalean ahí en el cerebro. Hidrochorro. No quiero perder Hidrochorro, Hidrochorro. No, ¿para qué? ¿Para qué? Pasando, pasando. Ok. Me ha hecho rugido el hijo de su madre. ¡Qué capullo! ¡Hundro! Quitamos de primeras y convencido 100% a Frostlass. O sea, a Frostlass, a Jules, le hacen algo y lo matan. Y es en plan, ¡Adiós! Perdone, que me muero, ¿vale? Por Dios, Neisito, no te mueras. No te mueras todavía. Eres joven. Y eso. Y a ver, venga, vamos a sacar, yo que sé, Manu, tío. Tú puedes de sobra. Eres un tipo muy fuerte. Ahí está Rayo Burbuja. Debería de reventarlo también. Es tipo siniestro fuego. Así que, ¡fuera! Bomba Lodo. ¡Oh! Buen movimiento para un... Lo que quiera que sea este. Vale, Rayo Burbuja. Pues venga, Alcacuna. Y tú, métele... Hazle tu golpe cabeza a... Bueno, pues Alcacuna. A ver. Atacas tu primer... ¡No, tío! Punto tóxico, no. ¡No, tío! Los dos enmediados. Pero qué cojones. ¿Qué diablos pasa aquí? Esto no puede ser. Jules, subí al nivel 19. Me alegro por... Lenguetazo, tío. O sea, tienes que aprender el movimiento de fantasma y me aprendes lenguetazo. Puede paralizar. Puede paralizar. Puede paralizar, pero es que... Es que me la suda, ¿eh? Pasando, pasando. Yo no quiero lenguetazo, tío. ¿No puedes aprender un bola sombra o algo así como tu compañero? Ok, Soto nivel 16. Veneno, veneno. Zardos. Tormenta de arena. Wait. Wait. Zenith. Lo cambiamos. Métile un golpe cabeza a ese Zardos, por favor. Y que no vea yo que pasa nada. Reimpactrueno. Vale. Se lo ha metido a este Pokémon, como es bastante de esperar. No lo paraliza. Perfecto. Eso, eso. Ahí. Un golpe crítico es así un crítico. Uf. Pues tampoco es que me convenza demasiado, pero... Veneno X. Madre mía. La estrategia overpower. La estrategia overpower. Veneno X. ¡Chas! Y lo mata. Por eso quería ahorrarme matar al Kakuna, ¿eh? ¡Dios! Soy Dios, ¿no? Soy el dios de los combates difíciles. Pero vamos. Estoy convencido de ello. Modelo... No sé si. Vale, habéis perdido las dos. Madre mía. Es que siempre, ¿eh? Como tienen cuatro Pokémon, la probabilidad de que tengan un legendario sigue siendo reducidísima. Pero yo qué sé. Estas dos, cuando se randomiza el juego, dice... Estas dos tienen que tener un legendario. Por lo menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto. Randomizador. Legendario. Uno por lo menos, insisto. Vale. Vamos a subir. Vamos a subir. Aquí ya hemos intentado que... Mira, le sale un Poliwrath, ¿sabes? Sale ahora un Poliwrath cuando... Vale. Le escapaste sin problemas. Y vamos a cambiar a este del primero que no lo había pensado. No lo había pensado. Así que venga. Te quedas tú el primerito y, por favor, aquí los Pokémon no se mueren con el veneno. Se quedan a un PS, así que... No me importa. Eh... ¿Qué haces aquí? Bill. Bill, no quiero hablar contigo. No quiero. Hola, soy Bill. Y tú eres, madre mía. Acabo de pisar la silla y casi me quedo sordo. Es que llueve, llueve. Pero llueve de una manera... No sé si se... Si alguno se dice Madrid, pero es increíble. Está siendo apoteósico. Vale. Ney, yo sí que... Patatín, patatán. Sí, joven. Sistema de almacenamiento. Patatín, patatán. Joder. Este es un peso. Sí, en Ciudad Trigal. Y, por cierto, este hombre me daría... Univi. Sí que quiero que se recomponga y tal. Sí, venga. Vale, dame unos segundos. Decidme en los comentarios si queréis que me acerque a por él. Igual es que hacerlo fuera de cámara, ¿vale? Pero es que... Ponerse a irse ahora de esa maledad... Madre mía, ¿eh? Podría ser un coñazo. Vale, perfecto. Y ahora, si no me equivoco, toca pelear contra el rival. Ya. O sea, creo que no tenemos mucha más historia por aquí. A ver. Hola. Es que no sé si era ahora... Ah, mira. Sí. Búfala. Madre mía, el del Team Rocket idiota es tonto. Perdonad que esté tan enfermo, gente. Vaya, peñazo de danza. Ya podríais marcaros una J o cualquier cosa más animada. Caballero, lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevar la contraria a un espectador? Madre mía, ¿qué? ¿Hace falta una demostración? Fíjate bien en cómo hay que mover las caderas. Es tonto, tío. Es que es como, Dios mío, ah, vale, joder, pensaba que era la chica la que decía eso. Pensaba que era la chica. Y yo, es tonto. Pero no, es el chico que es más tonto todavía, pero da igual, es tonto. Mira, y sigue moviendo las caderas, ¿sabes? No hace despacio, no hace despacio y tal. Pero, hola, hola, abuelo. ¿Qué deseas de Team Rocket? ¿Tu chica kimono es? Sí, venga, hay que reventar al tío, este de Team Rocket. Hola. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Estoy en plena coreografía. Bueno, pues a ver, pues a ver. A ver, compañero, a ver, Xeros. Pretty Wood, the best Pokémon over the world. Vamos a meterle un puño hielo y a ver si en un par de ellos está muerto, ¿verdad? Ok, uno, anillo, 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 es de estos ataques que tú te encuentras con un xeros y anillo y anillo, pero, 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 vamos a ver, compañero, vamos a ver, ¿qué te has criado tú? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde están esos gastros? ¿Qué hicieron al tenerte? Me cago en la leche. En fin, menos mal que no deja de ser un xeros de mierda, con unas estadísticas de mierda y tal, entonces, pues, pues Jules, Jules, ha podido aguantar eso, madre mía, y no, os juro que, de esto que estoy mirando a la cámara, ¿sabéis? Y no soporto verme, tengo justo ahí y digo, joder, es que estoy feo, ¿eh? Es, es, es ese nivel de fealdad que dices, es preocupante. Pues, te la destreza, eh, sí. Jijiji, he olvidado lo último, estaba pensando en bozal. Madre mía, no sé qué has dicho, pero ahora mismo prefer, me alegro de no saberlo, de hecho. Eh, vale, hola, buen hombre, ¿qué pasa? Fantástico, pensé actuar, demostrar, no te acabo ahora, tan fácilmente. Vale, me da la MO, surf. Surf, para Quartortle, para Quartortle, es muy bien. Venga, a ver, bolsa, tu MTMO, vamos a usar surf, de categoría especial, 95 de potencia, perfecto, es un muy buen movimiento, sí señor, quiero enseñárselo a Quartortle. ¿Que de cara a más adelante, me apetece enseñárselo a otro Pokémon? Pues lo haré, pero de momento, es evidente que Quartortle, con un movimiento de 95 de potencia, me viene de maravilla. Quitaría buceo, quitaría buceo, no sé si es una MO, olvidar, vale, se puede olvidar, uno, dos y puff, quitamos buceo, mierda no, también tenía Rayo Burbuja, pero bueno, Rayo Burbuja puede reducir la velocidad, lo cual es bastante interesante también. Vale, más cosas, ahora no sé a dónde tenemos que ir, creo que tenemos que, joder, me voy a morir a este paso, eh. No sé si me notáis a veces en plan ahí, forzándome un poquillo de, ah, Dios mío, no tosas otra vez, no tosas dos veces seguidas, porque queda rara. Eh, vale, no sé si tenemos que ir al gimnasio, si tenemos que subir por aquí, creo que tenemos que subir por aquí, es la torre quemada, aquí, puedo capturar otro Pokémon, ¿os habéis fijado que hay un Raticate ahí cuando, cuando entras, está la típica escenita esa, y hay un Raticate, y aquí están, los tres, perros legendarios, y jules, en fin, eh, vale, Pokémon, Pokémon, Poketo Monster, eh, capturar Pokémon, vamos a intentar capturar Pokémon, vamos a intentar capturar Pokémon aquí, en la anterior ruta, no lo intenté, tenemos cinco intentos en teoría, para que salga un Pokémon del tipo fantasma, así que, a ver, hola, ¿qué eres? es el primer Pokémon, pasada de Pokémon, me gusta, me gusta, me gusta mucho, beso dulce, corte vacío, con cuidado, con cuidado compañero, que esto es un Dragon, que no es ninguna broma, vale, me he convertido en tipo Dragon, así que ahora corte vacío, me reventaría seguro, eso es una putada, vale, está confuso, está confuso, ojito, vamos a sacar a Diego, vamos a sacar a Diego, me sube el ataque, vale, está confuso, no se hiera a sí mismo, putada, rayo burbuja, rayo burbuja, hiérete a ti mismo, venga compañero, viento afín, bueno, pues nada, el viento sopla a favor del equipo rival, que es de las cosas, de las mejores cosas que pueden pasar realmente, ¿no? Es de esto que tú dices, a ver, ¿qué puede pasarme ahora? Pues, que viento afín, rayo burbuja, eh, vale, garra dragón, garra dragón, madre mía, me gallo, soy ridículo, soy muy ridículo, vale, ¿qué posibilidades tenemos de capturar este Pokémon? Pues no lo sé, vamos a contar las vueltecitas, tú y yo, tú y yo, venga, uno, dos, ya no está confuso, viento afín, ¿qué hacemos chicos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Tenemos un problema, Houston, eh, mmm, vamos a cambiar a Zen, vamos a cambiar a Zen, garra dragón, ¿Qué es el Pokémon de la clave? Ese puto Pokémon era clave, Zenith era clave, no tío, psico onda no me afecta, ok, hasta que se me acabe, cuando se me acabe si es que me capturo porque le voy a capturar, o sea ha matado a Zenith, te tienes que venir, tienes que venirte por favor, tienes que venirte, ven por favor, ven, I need you, my friend, uno, no tío, no, no viene, guerra dragón, vengan venga y 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